Si todavía batallas con la idea de consentimiento, solo imagina que en lugar de sexo les estás haciendo una taza de té. Si dices, hey, ¿quieres una taza de té? Y dicen, sí quiero una taza de té, por favor, gracias. Entonces sabes que quieren una taza de té. Si dices, hey, ¿quieres una taza de té? Y dice, mmm, no sé. Entonces les puedes hacer una taza de té o no, pero date cuenta que tal vez no se la tomen. Y si no se la toman, entonces, y esa es la parte importante, no los forces a que se la tomen. Solo porque hiciste una taza de té no significa que ahora están obligados a tomarse la taza de té. Y si dicen, no gracias, no les hagas té en absoluto. Solo no les hagas té, no los hagas tomar té, no te enojes con ellos porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Puede que digan, sí, por favor, qué amable. Y luego cuando el té llega, en realidad ellos no quieren té en absoluto. Claro, es algo molesto porque ya hiciste todo el esfuerzo de hacer el té, pero ellos siguen sin estar obligados a tomarse el té. Antes querían té y ahora no. Algunas personas cambiaron de opinión en el tiempo que toman, hervir el agua, servir el té y poner la leche. Y está bien que la gente cambie de opinión. Y aún así no están obligados a tomar el té. Y si están inconscientes, no les hagas té. La gente inconsciente no quiere té. Y no pueden responder a la pregunta, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, tal vez estaban conscientes cuando les preguntaste si querían té y ellos dijeron que sí. Pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, servir el té y poner la leche, ahora están inconscientes. Solo deja el té en otro lado y asegúrate que la persona inconsciente esté segura. Y esta es la parte importante ahora. No hagas que se tomen el té. Dijeron, sí, claro, por favor, pero la gente inconsciente no quiere té. Si alguien dice, sí quiero té, se lo empieza a tomar y luego se desmaya antes de acabárselo. No continúes dándoles té. Quita el té y asegúrate que estén seguros. Porque la gente inconsciente no quiere té. Confía en mí cuando te digo esto. Si alguien dijo que sí quería té un sábado, no significa que van a querer que les hagas té todo el tiempo. No quieren que vayas a su casa sin avisar, les hagas té y los obligues a tomar té. Diciendo, pero tú querías té la semana pasada. Tampoco se quieren despertar y ver que les estás dando té. Y que tú digas, pero tú querías té anoche. Si puedes entender lo estúpido que es forzar a alguien a tomar té cuando no quiere té. Y eres capaz de entender cuando la gente no quiere té. Entonces, ¿qué tan difícil es entender esto cuando se trata de sexo? Ya sea té o sexo, el consentimiento lo es todo.